Vamos a conversar con el doctor Francisco Viteri, él es secretario de salud del municipio capitalino. Doctor, buenos días, bienvenido, porque también es importante conocer cómo está la salud de los capitalinos principalmente. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿cómo está la situación epidemiológica en la capital de los ecuatorianos? Bueno, efectivamente, creo que para comentarlo debemos hacer un análisis desde el panorama internacional y de cómo se ha estado comportando el COVID a nivel mundial. Efectivamente, desde inicios del mes de mayo se experimenta una nueva ola de transmisibilidad del virus que se ha presentado principalmente en los países europeos y también en América. Esta ola se ha caracterizado por un incremento más bien moderado de velocidad de transmisión, no es como la ola que tuvimos de Ómicron al inicio del año. Y de lo que hemos estado observando en muchos de los países, esta ya o comenzó a disminuir, ya la transmisión. En el Ecuador, de acuerdo a los informes del Ministerio de Salud Pública, estamos en un cuadro muy similar. Es decir, la ola no alcanzó una velocidad de transmisión tan acelerada como la de Ómicron y en la mayoría de las provincias y ciudades del país la curva se desaceleró y comenzó a disminuir. En el caso particular de la ciudad de Quito, desde hace dos semanas la curva ya empezó un descenso que se ha sostenido, el mismo que se ha acompañado también de una disminución de la demanda de atención hospitalaria y de cuidados intensivos, así como la no presencia de mortalidad en la ciudad. Doctor, hace pocos minutos conversábamos en vivo con nuestra compañera María Bernarda Ceballos. Ella entrevistaba al doctor Carlos Salvador, quien es parte de la Mesa Técnica de Salud acá de Guayaquil, del COE cantonal, y manifestaba de que actualmente en Guayaquil, en esta semana se han reportado 280 casos diarios de COVID-19. Específicamente en Quito, ¿tienen ustedes quizás cifras de cómo van los contagios semanalmente? Bueno, consideremos básicamente que en la casuística de Quito y Guayaquil siempre ha habido una diferencia sostenida posterior del inicio de la pandemia. Generalmente nosotros tenemos tres veces más casos reportados que la ciudad de Guayaquil. Al momento tenemos a fecha 7 de junio, como reporte oficial del Ministerio de Salud Pública, tenemos 322 mil 143 casos, tanto que en Guayaquil 106 mil, es decir, tres veces más. Los reportes en Quito oscilan entre 100 a 400 o 500 casos diarios, con un acumulado semanal de más o menos 3 mil, 3 mil 500 casos, a diferencia de Guayaquil, que tiene cerca de mil. Esta diferencia es notoria desde el principio, sobre todo por el manejo del triaje que hacemos en la ciudad de Quito, la captura o captación de pacientes sintomáticos y asintomáticos que mostramos permanentemente en la ciudad, en una coordinación con el Ministerio de Salud y la municipalidad. Lo que sí vemos es que efectivamente esta curva que nosotros estamos presentando en la ciudad de Quito ha comenzado a decrecer. Evidentemente, y por temas de carácter epidemiológico, damos seguimiento a la curva de la ciudad de Guayaquil por cuanto el volumen poblacional es la más cercana a la ciudad de Quito y sí, efectivamente en Guayaquil vemos que tienen una curva que se va manteniendo en crecimiento, pero no tiene esa intensidad de transmisión que hemos tenido en otros momentos. Sin embargo, para Quito estimamos que justamente este descenso que logremos mantener va a permitir disminuir la transmisibilidad en las próximas semanas. Doctor Viteri, si bien es cierto no hay mortalidad, no hay altas tasas de mortalidad a nivel mundial, incluso aquí en el país, gracias a Dios. Sin embargo, mi inquietud siempre ha sido, esto tiene que ver porque en sí el COVID se va debilitando, las vacunas están surtiendo efecto o quizás las cepas son generosas prácticamente con la población. Son los dos comentarios efectivamente que nos están dando la realidad actual de la pandemia. Es decir, por un lado, tenemos una población inmunizada mayoritariamente. En Quito tenemos el 93% de la población vacunada con dos dosis y el 60% con tres dosis. Esto está facilitando efectivamente que la inmunidad nos ayude a controlar sobre todo la presencia de síntomas y la gravedad de los mismos. Esto evidentemente determina que la demanda hospitalaria y la mortalidad vayan disminuyendo. Y también la cantidad de variantes que se están dando del virus, hay algunos que están siendo observados para ver cuál es su comportamiento. Sin embargo, tenemos, como ya conocemos todos, la presencia de las variantes B4, B5 en el país y están también en la ciudad de Quito. Pero hasta el momento no hemos encontrado un pico o una manifestación estadística o algún indicador epidemiológico que nos dé cuenta de que existe alguna anormalidad en la curva última de transmisión que tenemos. Doctor Viteri, prácticamente están ya en inicio del régimen lectivo el 1 de septiembre próximo. En el caso de la sierra, básicamente, ¿hay alguna recomendación por parte de ustedes con la obligatoriedad de las mascarillas, principalmente en los niños y en los escolares? Acatado la disposición del COE nacional en el sentido de que el uso de la mascarilla es obligatoria exclusivamente en los centros de salud y centros hospitalarios, tanto para pacientes, personal sanitario y visitas. Es de uso recomendable en las aulas del transporte público, por ejemplo. Y es voluntario en todos los demás espacios. En la ciudad de Quito hemos podido observar que efectivamente, a pesar de que quitamos la obligatoriedad y la sanción por incumplimiento en el uso de la mascarilla, la mayoría de la población la usa. Y esa es la recomendación que seguimos dando. Esta es una enfermedad respiratoria que se transmite principalmente justamente por el aire. Por lo tanto, el mecanismo de barrera que da la protección de la mascarilla es necesario. Por lo tanto, seguimos promocionando el uso voluntario, pero permanente, de la mascarilla, así como el cumplimiento de los esquemas de vacunación, que son la medida más efectiva que tenemos hasta el momento. Doctor Viteri, solamente para que nos quede claro, ¿si hay concurrencia entonces por parte de los capitalinos a los centros vacunatorios? Sí, nosotros tenemos más o menos una afluencia de 1.500 personas diarias a nuestro centro que tenemos como referente. Colaboramos y coordinamos con el Ministerio de Salud Pública, con los centros de salud, con apoyo de nuestro personal. Y desde esta semana vamos a implementar siete puntos más de vacunación en entidades municipales para aumentar esta oferta de vacunas, sobre todo coordinando con la época vacacional. Estamos ya en vacaciones escolares. Esto nos va a facilitar que las familias puedan acceder con sus niños. Como recordemos, desde los 12 años se pueden ya poner los refuerzos. Por lo tanto, eso estamos motivando con apertura de nuevos puntos de vacunación en la ciudad desde el día de mañana para que tengamos mayor oferta y la población pueda acceder mayoritariamente a este servicio. Doctor, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias y un buen día. Este fue el diálogo con el doctor Francisco Viteri, secretario de Salud del municipio capitalino. Gracias.